Introducción Las actividades del hombre, así como las malas prácticas que emplean en sus procesos, contaminan severamente el ambiente con partículas, gases y sustancias altamente tóxicas. Se estima que más de 6 millones de personas mueren anualmente debido a la mala calidad del aire que respiran. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, solo una persona de cada 10 lo respira en buen estado. Por esta razón, es importante mantener un entorno saludable especialmente en aquellos lugares cerrados donde pasas más tiempo, como en tu casa o trabajo, para reducir los riesgos de desarrollar enfermedades respiratorias o problemas cardíacos. Para lograr este objetivo, debes ser capaz de Identificar los contaminantes más comunes de tu entorno Sus fuentes y las afectaciones que provocan a la salud. Comprobar la calidad del aire externo y verificar los parámetros adecuados para las condiciones climáticas idóneas, de acuerdo con el tipo de actividad que se desarrolla en el inmueble. Medir los contaminantes del ambiente interno, para determinar si se presenta el síndrome del edificio enfermo. Rehabilitar el edificio enfermo para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del inmueble. Aplicar buenas prácticas y acciones que mejoren la calidad del ambiente interno y minimicen tu exposición a los contaminantes que puedan existir. Brindar mantenimiento al sistema de aire acondicionado cuando sea necesario. Implementar tecnologías para reducir la contaminación y mejorar la calidad de tu entorno. Toma esta capacitación para vivir en un ambiente saludable al cuidar y mejorar la calidad del aire interno y así salvaguardar tu salud, la de tu familia y colaboradores que te rodean. Gracias por ver el video.